Allen Ginper, escritor de Estados Unidos. La balada de los esqueletos. Dijo el esqueleto presidencial, no firmaré el proyecto. Dijo el esqueleto vocero, si lo harás. Dijo el esqueleto representativo, objeción. Dijo el esqueleto corte suprema, ¿qué esperabas? Dijo el esqueleto militar, comprad bombas estrellas. Dijo el esqueleto clase alta, hambread a las mamis solteras. Dijo el esqueleto yajú, parad el arte obsceno. Dijo el esqueleto derecha, olvidad del corazón. Dijo el esqueleto gnóstico, la forma humana es divina. Dijo el esqueleto mayoría moral, no, no lo es. Es mía. Dijo el esqueleto Buda, la compasión es riqueza. Dijo el esqueleto corporación, es mala para la salud. Dijo el esqueleto viejo Cristo, preocuparos de los pobres. Dijo el esqueleto hijo de Dios, el sida necesita cura. Dijo el esqueleto homófobo, chupada a los gays. Dijo el esqueleto patrimonio nacional, los negros no tienen suerte. Dijo el esqueleto macho, mujeres a su lugar. Dijo el esqueleto fundamentalista, multiplicad la raza humana. Dijo el esqueleto derecho a la vida, el feto tiene un alma. Dijo el esqueleto proelección, pasalo por tu agujero. Dijo el esqueleto reducción, los robos cogieron mi empleo. Dijo el esqueleto mano dura, las lacrimógeno a la plebe. Dijo el esqueleto gobernador, suprimid la merienda escolar. Dijo el esqueleto alcalde, mascad el presupuesto. Dijo el esqueleto neoconservador, sin techo, fuera de la calle. Dijo el esqueleto libre mercado, usad los como carne. Dijo el esqueleto grupo desperto, libertad los mercados. Dijo el esqueleto ahorro y préstamo. Que pague el Estado. Dijo el esqueleto Chrysler, pagad por ti y por mí. Dijo el esqueleto fuerza nuclear. Y por mí, por mí, por mí. Dijo el esqueleto ecológico, mantener el cielo azul. Dijo el esqueleto multinacional, ¿cuánto vales? Dijo el esqueleto nafta. Enriqueceos, libre comercio. Dijo el esqueleto maquiladora, deslomaos salarios bajos. Dijo el rico esqueleto Gat, un mundo alta tecno. Dijo el esqueleto clase baja, que te den una buena. Dijo el esqueleto banco mundial, cortad vuestros árboles. Dijo el esqueleto FMI, comprad queso americano. Dijo el esqueleto subdesarrollado, enviadme arroz. Dijo el esqueleto desarrollado, vended vuestros huesos por un centavo. Dijo el esqueleto Ayatolá, muere escritor, muere. Dijo el esqueleto José Stalin, eso no es mentira. Dijo el esqueleto reino medio, nos tragamos el Tíbet. Dijo el esqueleto Dalai Lama, cuidado con la indigestión. Dijo el esqueleto coro mundial, es su destino. Dijo el esqueleto de Estados Unidos, hay que salvar Kuwait. Dijo el esqueleto petroquímico, rugir bombas rugir. Dijo el esqueleto psicodélico, fumado un dinosaurio. Dijo el esqueleto de Nancy, decir solamente no. Dijo el esqueleto rasta, chupa Nancy, chupa. Dijo el esqueleto demagogo, no fuméis hierba. Dijo el esqueleto alcohólico, que se os pudra el hígado. Dijo el esqueleto Junkie, conseguiréis las dosis. Dijo el esqueleto Big Brother, cárcel a los sucios huevones. Dijo el esqueleto espejo, eh, buen mozo. Dijo el esqueleto silla eléctrica, eh, ¿qué se come hoy? Dijo el esqueleto entrevista, vete a la mierda en la cara. Dijo el esqueleto valores de la familia, mi gas lacrimógeno, valores familiares. Dijo el esqueleto New York Times, eso no es apto para imprimirlo. Dijo el esqueleto silla, ¿puedes repetirlo? Dijo el esqueleto transmisión en cadena, creed en mis mentiras. Dijo el esqueleto publicidad, no os volváis sensatos. Dijo el esqueleto medios, creerme a mí. Dijo el esqueleto teleadicto, ¿qué me preocupa? Dijo el esqueleto TV, comer bocados de sonidos. Dijo el esqueleto noticiero. Es todo, buenas noches.